Así es amigos, por ahí se encuentra mi mamá, ahorita anda allá Ahí haciendo un fresco de tamarindo, miren, suque Así es amigos, pues miren por acá tenemos lo que es un canastillo de tamarindos, miren, muy deliciosos Miren, ese es, es de otro color Mira, aquí pues están estos, miren Pero igual que mayo, bien chiquitillos Por acá, estos así se dan Ven a sentarse mamá, estos así se dan, miren, levantamos la cama Hay algunos que dan grandotes, verdad Sí hay unos que se dan así, ve, de cuatro O más grandes Ajá, estos son de uno, ve, así se dan, verdad O de dos Ahora estos vienen grandes, ve De tres, de tres, de cuatro Pero la mayoría se da de uno Este es tamarindo natural y del árbol Miren por acá los vamos a pelar Miren así viene La verdad es de que estos tamarindos pues me los regalaron, verdad Y miren Y hoy los voy a hacer en un rico fresco Sí Entonces vamos a hacer fresco De tamarindo natural Acá lo tenemos que pelar Porque tiene cáscara Sí Ajá, como este no es comprado de la tienda Sino que es botado del árbol Sí Entonces por acá los vamos a pelar El de la tienda ya viene pelado Pero también Sí, el de la tienda ya viene así peladito, ve Ajá Pero este viene con todo cáscara, miren Sí Y nos vamos a hacer un delicioso fresco natural Sí Como lloran Ajá Sí, está mi papá también pelando Sí, ahí los está pelando los tamarindos Sí, así es Hola, miren Pues aquí estoy ayudando yo también, miren Pues este tamarindo viene de la de mi mamá también, miren Sí Entonces, miren De allá está el palito que da la fruta esta Ya con mi mamá Y ahorita está dando el palito Es un palito pequeño y ya empezó a dar Tiene bastante Da bastante Y es del grande, miren Sí, es del grande La vez pasada también me acuerdo que me regaló un poco para hacer topoíos Ajá Y hicimos topoíos Y hoy pues me dio un poco también, verdad Para hacer fresco o lo que uno quiera hacer Son los primeros que votó, dijo Ajá Son los primeros Son los primeros Entonces, ya Ahorita ya está cayendo más Ah, sí Porque día a día va dando más Ajá Hay un tamarindo de este que es chiquitillo Sí, va Chiquitillo de ruta La pepita Sí Este es grande Este es grande, miren Este es grande, miren Este es grande, miren Este es grande, miren Pero ácido Este es dulce Es bastante dulce Ajá Es dulzón, no es tan ácido, ácido Entonces, ahorita lo estamos despericando Y luego pues lo vamos a hacer en fresco Puro fresco natural Sí Y eso agarra rápido con un pan Ah, sí Este sí Porque suelta buen color también Es bien sabroso este fresco Sí Miren Aquí ya Este fresco de guarnaba y de tamarindo Rico Sí Ajá Entonces hoy vamos a hacer un fresco natural para el almuerzo La guarnaba también es bien rica También Pero sí cuesta que den las guarnabas Sí Casi no se miran palos aquí ya Ah, cuesta Esa es la tía donde fuimos el día Ajá Así son las guarnabas, miren Grandotas Ajá Ahí encontraban hasta dos guarnabas Sí Los patrones no se mantenían De vez en cuando venían ¿Será que hacemos con eso? O más Con eso, digo Porque si no va a agarrar mucho Va a salir muy fuerte Miren Ese ni te va a cansar El pichel Ay, Dios Miren amigos Aquí está el tamarindo natural, miren Miren La madre a veces hace la cara por allá que no le gusta ¿Va a comer uno? Hace la cara por allá y cuando prueba hasta más piel Ajá, es dulce No es ácido Y es que está dando pequeño porque es pichón Ajá, está pipitía De este palo, de este De este tamarindo Es el palito que tenés allá De ese, van De ese palito Yo de tu mano me lo regaló Ah, y es el tamarindo que tenés ya sembrado ahí también Pues me lo dio ya bonito Ya me lo dio así, ven Grandecito Sí Ajá Es cierto Es del mismo, bien dulce Ajá Es de Hay uno puro ácido, ácido Calidad ¿Por eso? Yo digo que sí ¿Cómo lo vamos a pasar a otro? Y ya está grande aquel tamarindal Está grandecito No me lo he visto tan grande Porque yo había visto palos Ah, pero está bonito ya Ya No hombre, el chico dice este Ah, ese ya está bueno De aquí Bueno, yo digo que con eso Muy bien Aquí el del año pasado empezó a dar Era el de Onde está su mamá Ah, no, ese ya tiene Sí, ven Así es, amigos Sí Así es, amigos Pues Ahora estoy yo detrás de cámara Ajá Ahorita vamos a hacer el fin Cambié el pichel Porque el otro estaba muy pequeño Porque este fresco Es delicioso Miren, más agave Sí, así es No, mi amor No, no Siéntese Ahí está Con ese poquito sale delicioso Sí, porque ahí va a salir Desapeso Sí, es cierto Bueno, entonces le vamos a poner azúcar Sí, pues ¿Poner canastillo así, ma? Sí ¿Poner canastillo así con el pichel? Ya no está lleno Ya le eché azúcar al pichel ¿Ya? Ya Le voy a echar agua Vaya, está bien ¿Vas, así ven? Sí Le voy a poner el fresco Ah, vaya Sí, pues así es, amigo Aquí tenemos agua fría Agua pura, pero está fría Sí, pues Está bien congeladita No, con tu manita hacerlo así, mira Sí, con tu manita así, ve ¿Qué tiene tu mano? Ahí, así hacerlo Ay, tío Así Dios Sí, así hacerlo con tu mano Es que como la mano, la pulpa saca Cambio la pulpa ¿Cabal, pues? Cambio la coleta, eso le da vuelta Y no lo deshace Ajá Va bien la parte Sí, cabal Yo creo que uno lo deje rato ahí en agua Para que se suelva Sí, ajá Así es, pues Y si, no, no sé No, también doraditas las tortillas ¿Sacalas, nene? Ya están Doraditas, va No, están, pues No, ahí dejala Porque si no se van a Se ponen tiesas Se ponen tiesas, pues La saca y ponen tiesas Aunque estaba chiquito, mamá A veces yo le pedí Es un juguete a la manche Sale fresco, ¿verdad? Sí Tú le pedí una margarina Y le echó a la tortilla Sale canche, va Ajá Qué bueno Sí, pues Oye Nena, diga, nena Más lindo Eso mero Nena, diga Más Nena Así no Nena, diga Nena Nena Una manzana, diga Deme una manzana, diga Una manzana, diga Una manzana, diga, pues Deme una galleta, diga Una galleta, deme, diga No Una galleta Ay, me da bocado Miren Deme una galleta, diga Yo quiero pan, diga, pues Así no Decir pan, y después le digo pan Pan, diga, pues Y pan, se llama burro del aire amarillo ¿Cómo se llama? Chico, ya no hay agua fría Pan, chico Pan, filo Sí Agua fría Solo con hielo ¿Cómo? ¿Qué quieren? Nena Apoy, denme una manzana, diga, apoy Mayo Mayito Se fue Mayo Quieren más agua Quieren más agua Así es, amigo Pues entonces Por aquí estamos Grabando un frico Delicioso Fresco de tamarindo Mira De veras, pues Ahí está, miren, amigo Mira Ahí está la pepita Ahí está la pepita de tamarindo Miren Y la pepita la chupa uno cuando toma el fresco Ajá, pues Sí Así es Así tiene que salir Porque es natural Ajá Y si uno lo quiere más espeso Le echa más tamarindo Ah, le echa más Vamos a ver cómo queda Ahí no le vamos a echar otro poquito Ahí tenemos más Ajá Y así es, entonces Ahí están los tamarindos Y el fresco está saliendo, miren Sí, ahí están los tamarindos Ah, está bien Está bien tibio Ah, está duro Tiene hielo Tiene hielito ya Ajá Sí, pues Sí, más Ah Baja de calidad No sale Sí Ellos llevan dos litros de agua ¿Se le acumula en la salida? Ajá Con el tapón Sí Ajá Eh Está tapado Con la cola de una servidora Con una cola de una servidora, nene Trae una servidora Trae una servidora Con una cola de una servidora Y se va Se quiere Sí Vamos a ver cómo sale Ah, con este sí sale Sale Ya no Ya es Uy Está duro todo No es agua Bien tiene agua Pero por medio Ah Sí, pues Es que Es como los hielos Es que lo metemos en el frío Sí, pues Para que se haga hielo rápido Bueno, entonces así es, amigos Pues Ahí está Pues entonces hoy Tuvimos que Despenicar más El resto de tamarindo Miren Y hoy pues ahí está Estaba muy pobre Sí, ahora sí está Dejamos Mejor echémoslo todos Sí Entonces ahora sí, miren Ahí está Sí, mejor Déjenlo por ahí Sí, así es, amigos Entonces Entonces ahora lo vamos a desvasear Por acá, miren Ahí tenemos más, ve Tamarindo Sí Puro tamarindo, miren, amigos Ajá Puro natural Así es Este es del árbol, ¿verdad? Sí, así es, miren Miren qué calidad Ahí está, ve Hoy se agarró color, ve Sí Se le echó todo, miren Hoy ya no hay nada que ver Todo se le echó Entonces luego se va Ahí, ve Ahí está Hoy sí Se fue todo Entre el agua Entre el fresco Entre el traste Sí Entre el pichel Hicimos bastante Así es Porque la verdad Este fresco es muy rico Ajá, cabal Así es Ajá Es muy rico, ¿verdad? Y sabemos de que un vaso No nos va a alcanzar Sí, así es Ajá Entonces les vamos a dejar Este video por acá, amigos Esperamos de que les guste Y miren cómo salió Nuestro fresco De tamarindo De tamarindo Ahí está, miren Hoy vamos a tomar Algo delicioso, miren El fresco de tamarindo Miren, amigos Está bien frío Sí Porque el agua está fría Así es, amigos Ajá Entonces denle like Ahí a Maguita También, va Porque Maguita Es la que patrocina También este canal Entonces Ahí está Háganlo por la niña Magalí Denle en vista Y se me cuidan Saluditos Así es, amigos Nos vemos en un próximo video Que Dios me los bendiga Adiós, amigos Adiós